El Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores tomaron con muy buenos ojos, con muy buena disposición, esta reforma laboral que ya en algunos ámbitos del sector laboral se le está nombrando como la ley Luis Sánchez. El senador Luis Sánchez Jiménez, que fue quien impulsó estas modificaciones a la reforma ya desde hace más de dos años, picando piedra y conciliando los intereses de todos los sectores. Ya tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo al senador Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senador, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, qué gusto saludarles. Pues ya muchos sectores dentro del ámbito laboral están nombrando esta ley como la ley Luis Sánchez. Entonces, ¿qué opinión te merece esto por un lado y por el otro lado que nos platiques cómo se operó para conciliar los intereses de todos los partidos políticos? Porque en un principio, recuerdo que habíamos platicado hace dos semanas prácticamente, que habían metido mano negra, ¿no? Un fantasma hizo cambios ahí para inhibir el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. Bueno, pues, primero un poco de historia. En el 2012 se dio una reforma laboral promovida por el entonces Felipe Calderón, presidente de México. Esta reforma laboral implicó modificar la ley, la ley laboral. Y en ese momento yo decía que una verdadera reforma laboral pasaba por transformar las juntas de conciliación y arbitraje, la federal y las locales, en parte del poder judicial. No podrían ser ya más lo que son hoy, lo que van a dejar de ser, por cierto, es porque todos sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje son un espacio de corrupción. Hay una corrupción espantosa. Ahí todo se negocia y realmente no se aplica la ley, ¿no? Sino que todo es una negociación. Algunas veces la negociación favorece a los trabajadores y las más de las veces favorece a los empleadores, a los patrones, ¿sí? Y todo es dinero para un lado o para otro. Entonces, esto no puede ser más. México es el penúltimo país en tener juntas de conciliación. O sea, que tenemos un rezago en esta materia de muchísimos años. Hay que recordar que esto se implementó en México desde 1917, 18. O sea, que va a cumplir 100 años este sistema. O sea, obsoleto totalmente. Y por eso promoví en aquel entonces una iniciativa de reforma a la Constitución para crear un órgano completamente distinto y poderlo llevar al poder judicial. Esto es que lo que es mediante jueces verdaderamente calificados, pues se aplique una norma legal y se busque la justicia laboral. Entonces, bueno, en eso estábamos desde el 2012. Cuando, hay que recordar, otro poco de historia, hay que recordar que la Organización Internacional del Trabajo ha calificado a México y ha hecho exhortos al gobierno federal desde hace ya muchos años para que se modificara este esquema laboral. Esas presiones, hay que decirlo y hay que reconocerlo, esas presiones dieron también como resultado, pues, que se gestara desde el gobierno federal la necesidad de cambio. Entonces, ante las iniciativas que se presentaron en el Senado, que presentan en el Senado, ante las presiones de la Organización Internacional del Trabajo, es que se pudo dar paso a esta reforma. Ya escuchamos en los pinos voces que le cuelgan la maidaíta al señor presidente Enrique Peña Nieto por esta iniciativa de reforma de ley. Tú nos aclaras que ya lleva más de cuatro años de estarse trabajando sobre el tema. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que va a tener esta reforma una vez que se ha aprobado por la mayoría de los estados de la República? Bueno, los cambios fundamentales son justamente transformar las juntas de conciliación de ahorita que la federal y las locales, todas, a nivel federal y a nivel de cada uno de los estados, se transformarán en juzgados laborales. Se pasa al poder judicial cada una de estas. Y habrá un organismo responsable de hacer el registro de los sindicatos, de llevar su registro y los contratos colectivos de trabajo que se tienen que estar registrando también. Entonces, este es un paso muy, muy importante. Pero otro paso que es realmente trascendental es el hecho de haber logrado meter en la Constitución que los trabajadores tendrán derecho a votación personal libre, directa, para elegir a sus representantes sindicales, para discutir su contrato colectivo de trabajo, para derimir los conflictos entre sindicatos. Y esto es un paso verdaderamente gigantesco, porque hoy, pues todos sabemos que los líderes sindicales se encaraman ahí y pasan años y años y años y pues nadie que los pueda quitar, ¿no? Entonces, le estamos dando democracia a los sindicatos. Eso es muy importante, la verdad es un paso enorme en esta materia. Y bueno, pues claro, no se dio con toda la facilidad. Hay que decir que Peña Nieto mantó una iniciativa de ley y esa fue la que se estuvo discutiendo. Se contemplaron, bueno, mi iniciativa también, y en torno a todo eso es que se hizo esta reforma. Pero cuando más o menos ya estábamos de acuerdo, de repente aparece el PAN, que fue aquel secretario del trabajo de tristísima memoria, ¿verdad?, en el sextenio pasado, y mete una parte, un añadido ahí a una fracción, la 18, para establecer que para el emplazamiento a huelga los sindicatos tenían que comprobar que contaban con la mayoría de trabajadores. Esto es una aspiración de la Coparmex, hay que decirlo. Ha habido muchas presiones en varios momentos para meter esto en la ley y ahora se atrevieron incluso a meterlo a la Constitución. Esto, por supuesto, que hacía nugatorio el derecho de huelga. ¿Por qué? Porque desde 1931 existía esa ley, en la ley se establecía este requisito de comprobar mayoría para poder estallar una huelga. Que de alguna manera, senador, son las listas negras, ¿no? Bueno, recuerdo que tú nos comentabas en este mismo espacio cuando sucedió que un fantasma había hecho el cambio y ese fantasma, pues en la persona de Javier Lozano, ¿no?, que estaba impulsando el que se pudiera omitir el derecho a la huelga. ¿Cómo se operó? ¿Qué fue lo que se hizo para hacer respetar y preservar este derecho de todos los trabajadores? Bueno, pues lo primero que se hizo fue denunciar en la reunión de comisiones esta pretensión, este albazo incluso, porque fue un albazo. Después, bueno, se estuvo trabajando con la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, que es la que aglutina a todos los sindicatos independientes, los no oficialistas, digámoslo así. Ellos se alertaron, ellos también se movilizaron, hubo reuniones con el Secretario del Trabajo, se les hizo ver que esto era verdaderamente retrógrada, y también se movieron las centrales oficialistas, la CTM, la CROC, hay que decirlo, también se movieron ellos, mostraron... La CROC mostró su inconformidad, votó en contra ahí en el Senado, el Senador Isaias votó en contra, el Senador Terezo de la CTM votó a favor, ya después se reivindicaron cuando le cambiamos, cambiamos todo esto y ya pues dijeron que estaban a favor de que se suprimiera esta pretensión de impedir las cuerdas. Pero bueno, pues no fue fácil. Al final, ayer, hubo otros intentos también de echar abajo todo esto, promovido por la CTM, en el que establecía que para la elección de los dirigentes en los sindicatos, se estaría lo que dijeran los estatutos de cada sindicato. Entonces eso pues anulaba la democracia sindical que habíamos logrado, el derecho al voto libre, directo de los trabajadores. Y secreto, ¿no? Ayer se estuvo discutiendo y se logró también impedir. Entonces, pues no fue fácil, pero al final ya está ahí, se aprobó por unanimidad esta reforma. Senador, ¿y entonces sí se logró que fuera voto libre y secreto de los trabajadores para que no aparezcan en listas negras donde se le puedan fincar en un momento determinado preventas para obligarlos a votar en un sentido u en otro? Sí, así es, se estuvo ahí presionando, se estuvo convenciendo de que debiera ser el voto personal, así es, personal, libre, secreto de los trabajadores. Nada de que a mano alzada, nada de que cada quien diga por quién va a votar a viva voz, no, tiene que ser, en todo caso, en urnas, ¿verdad?, con un voto secreto. Sí, para... De cada persona, nada de que levanto firmas y las presento, todas esas cosas que se hacen hoy en los sindicatos para simular que se está eligiendo a sus dirigentes, nada de eso, y esto es, insisto, muy, muy importante. Fíjate que le estuvimos dando seguimiento a lo que venía sucediendo en la Cámara de Senadores y veíamos que sí había puntos de vista que se confrontaban, pero al final vimos una operación política que realmente conjuntó el interés de la nación, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, conllevó un trabajo de hilar muy fino. ¿Cómo se tramitó? Es lo que te preguntaba hace un momento, porque Javier Lozano, sin lugar a dudas, estaba en completa oposición. Bueno, sí, Javier Lozano hizo su presión, la Copa de México, su parte, pero bueno, pues nosotros en comisiones, en pláticas directas con los presidentes de las comisiones, con el senador Burgos, con el senador Chico, que son del PRI, pues estuvimos intercambiando puntos de vista, insistiendo en que se echaba a perder todo el trabajo que habíamos llevado a cabo hasta el momento con estas determinaciones. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a votar a favor de esta reforma, pero con estos cambios, después votamos en contra en comisiones, y dijimos, ¿quieren nuestro voto a favor? Pues tendremos, tienen que hacer todos estos cambios. Esa es la parte que, pues que no se ve, ¿verdad?, porque no es pública, pero que se hace, fueron días de reuniones diversas, y el viernes pasado habíamos acordado ya el texto final, pero el día de ayer nos presentaron otra redacción, y entonces, pues toda la mañana nos la pasamos ahí discutiendo y proponiendo redacciones alternas por parte de nosotros, luego por parte de ellos, luego por parte de nosotros, y así nos vimos hasta que logramos ya el consenso. Entonces, pues sí, fue muy interesante este proceso. Sin lugar a dudas lograron aterrizarle. El sector laboral, por lo que hemos visto desde ayer al día de hoy, ha tomado con muy buenos ojos esta reforma laboral, y ojalá, senador, que esto sea en beneficio de todos los mexicanos, ¿no?, no solo de los trabajadores, sino de las industrias, de los patrones, porque se requiere que haya armonía para generar riqueza. Sin riqueza lo único que se reparte es pobreza. Si me permitieras darle seguimiento al tema, porque todavía les falta una aduana, ¿no?, la de la Cámara de Diputados. ¿Cómo visualizas? La Cámara de Diputados, sí. Bueno, pues ahí van a recibir otra vez presión de la patronal, ¿verdad? Estoy seguro de eso, presiones de los patrones que ven que la democracia en los sindicatos es peligroso. Quiero decirte algo. El 90% de los sindicatos que hay en México son sindicatos blancos. Son sindicatos que los patrones se eligen. O sea, no son sindicatos que representen verdaderamente a los trabajadores. Entonces, con esta reforma, esto va a cambiar. Y se dejará de extorsionar a los mismos patrones y a los trabajadores con esos sindicatos blancos, que es para lo único que sirven. ¿Hay sindicatos que sin tener un trabajador, un solo trabajador en la empresa, llegan, emplazan a huelga y lo que hacen es chantajear al patrón? Eso también existe. Bueno, con esta reforma, eso se va a acabar. O sea, esos sindicatos extorsionadores, incluso que pertenecen a centrales grandes en México, pues van a encontrar su fin porque no podrán seguir extorsionando. Tendrán que demostrar que tienen una mayoría en la empresa para poder tener representatividad. Eso es lo importante, lo trascendental de esta reforma. Pues son sindicatos fantasmas en la mayoría de los casos, ¿no? Que meten la mano como Javier Lozano, donde no deben, tratando de llevar agüita a su molino. Bueno, senador Luis Sánchez, si me lo permites, le vamos a dar seguimiento en esas semanas con lo que pasa en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y te buscamos para que nos comentes cómo se aterriza ya esta reforma de manera definitiva. Muy bien, sí, claro que sí. Después de que pase en la Cámara de Diputados, tendrá que pasar en los congresos locales, ¿verdad? Y esperemos que haya rápidamente una mayoría en los congresos de los estados para que se pueda promulgar esta reforma. Oye, ya no me comentaste lo que te pregunté al principio. ¿Qué opinión te merece el que a la reforma ya le estén diciendo que es la reforma a Luis Sánchez? Bueno, no, yo no me pongo las estrellitas. Lo importante es que esto se dio, ¿no? Eso es lo importante, que tenemos una nueva ley, bueno, que vamos a tener, tenemos una reforma constitucional importante y tendremos ajustes a la ley. Pero sin lugar a dudas tú hiciste mucho trabajo, ¿no? Cuatro años de estar insistiendo en lo mismo representan una tenacidad y sin lugar a dudas si se logra aterrizar con una ley, una reforma que permita generar mayor riqueza y armonía entre quienes ofrecen su fuerza de trabajo y quienes la compran, bueno, sería algo que no habíamos vivido en este país, ¿eh? Pues 100 años de retraso, imagínate nada más. Ni más ni menos que poca gente lo logra vivir, ¿no? Te agradezco muchísimo, senador Luis Sánchez Jiménez, el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es el senador Luis Sánchez Jiménez. Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática. Imagínense lo que implica armonizar los intereses de todos los partidos. Por ahí apareció la...